Este sábado 6 vamos a empezar con una serie de talleres. La idea es que participen todas las murgas de Moreno. Desde la municipalidad se ha hecho un lugar muy grande y una apuesta muy grande para empezar a atraer de alguna forma a todas esas murgas que se fueron organizando los barrios desde hace más de 10 años y para poder llegar a los carnavales de Moreno, al corzo de Moreno que organiza la municipalidad, con una organización mucho más fuerte. Porque creemos que la garantía del carnaval tiene que ser con los compañeros y con los vecinos del barrio. Esto es tener en cuenta las necesidades y los gustos de los vecinos para llegar con más fuerza al carnaval. Exactamente. La idea es armar este espacio, que lo estamos armando hace muy poquito tiempo, y empezar de alguna forma a conocer esas experiencias que ya andan dando vueltas. Yo soy de Cuartel Quinto, también soy parte de una murga, hace 11 años que estoy dentro de una murga, y me convocaron para eso, para poder organizar, cualificar, darle forma, darle herramientas a todas las murgas para que cuando sea el carnaval, digamos, esté mucho más lindo, digo, que los espectáculos sean de mejor calidad, que tengan más garantía, y sabiendo también que las murgas, como murga, como organización, digamos, organiza el barrio y junta mucha gente. Entonces la idea de la municipalidad, de la dirección de cultura, es poder darle forma y darle herramientas a los vecinos del barrio que están organizando eso. Y demostrar que es algo que no se hace solamente en verano, sino que es constante en todo el año, la práctica, el aprendizaje, el laburo social que dijiste. Exactamente, no se hace en verano, también se hace en invierno, en los talleres de murga no solamente se enseñan a tocar y a bailar, sino que también se le enseñan contenidos educativos, se habla de la realidad de la Argentina, digo, básicamente la murga es eso, es transformadora, organiza el barrio, ¿sí? Y le da un encuadramiento, que eso es lo que estamos esperando de nuestros barrios, de que los vecinos se empiecen a organizar. No solo es percusión, digamos. No solo es percusión, tiene muchas cuestiones. Así que el sábado los invitamos, van a hacer tres encuentros, va a ser el sábado 6, el domingo 14, y el 18 en el Teatro Marechal se va a hacer la entrega de los diplomas, para todos los que participaron. Gracias.